Ca uy qué hora ops a la otra vez Hago aquel primero Yo tengo un sueño, amor y lo que tengo WTF Ando volao, ando asobrao Tu jeba lo mueve, yo estoy medicao Lo mueve pa' un lao, todo esto mojao Aquí se lo come como un desquiciao Cara de macabre y los no hay de usa Pa' que la saca si usted no la usa Mira los ojos, yo soy medusa Living is true, no pongo excusa Troco de magia, la ruta rusa Chingo, su cara la deja confusa Dita lo malo con cara de musa Yo se los hago y a ella le gusta Me llama tu puta, quiere mi manteca Forreando con una seca Con la garganta pa' seca Ojo en colorado y la mirada inquieta Pardo su pussy y después tu careta No soy skinny pero soy flak No tiro de grupo y te tiro de fucks Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you Fuck you, fuck you, fuck you, fuck Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck More listeners and no bitch, no bitch More listeners and no bitch, no bitch Fuck you, fuck you, fuck you, fuck Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck Me dicen que estoy agrandao, lo miro y lo dejo sentao Está como moca, solo molestando, pendiente a lo mío No hagas aprendido, como puede hacerlo, se está criticando Estoy al pendiente del lío para el cacerío, se queda asustado Es que no me cree que soy la verga y lo estoy demostrando Pienso que yo solo estoy calma, pero es que me exijo demasiado Mi boca es su pussy, ya, con la mano con una uzi, ya Me son frianza de music, ya, me son make a movie, ya, movie, ya Sof my dick, ya, I live in the beat, ya, do you wanna miss you? Forreando de Amelia No tengo Gucci, no hace falta, sobraje estilo vistiendo de chanclas De avalanche, nadie se salva, habla de calle, colonia privada Pussy, ask me, you know, recruit, blah, blah Saiki, Saiki, BBG, Walter, on the beat, bitch Pussy, pussy, ay, saca de fin Bájale de huevos